Son las 12 y 44. Si te ha emocionado la historia de Quique, voy a contarte ahora otra historia también emocionante. La de un grupo de 19 nadadores que participaron hace muy poquito en una competición de nado en aguas abiertas en el puerto de Castellón. Nos vamos a ir hasta Marinador. Los nadadores están aquí, son de la agrupación de natación de Móstoles y queremos conocer de cerca su experiencia. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. ¡Cómo me gusta esta canción! Desde luego, aunque tengamos el cielo con intervalos novosos, aunque lleva sobre nuestras cabezas, de repente nuestro estado de ánimo puede cambiar. Pues mira, conociendo historias como la de Quique, o la que te voy a contar a continuación de la agrupación de natación de Móstoles. Quiero acercarte a la natación en concreto de aguas abiertas a través de la reciente experiencia de esta agrupación deportiva. No hace mucho acaban de regresar de participar en la travesía nado Marinador de Castellón, donde por cierto han inaugurado la temporada y han participado 19 nadadores. Para la mayoría de ellos será la primera vez. Hoy en día la asociación está entre las ocho mejores de la Comunidad de Madrid, con dos nadadores internacionales en sus filas y otros que acumulan importantes resultados en campeonatos nacionales y regionales. Para conocer su experiencia en aguas abiertas, contamos en los estudios con el director de la agrupación, Fernando Serrano. Buenos días. Hola, buenos días, Beatriz. Y José Ramón Cantero, que es nadador paralímpico y que participó precisamente en esta prueba de aguas abiertas. Hola, muy buenos días. Bueno, acércate sin miedo al micrófono, que queremos conocer bien esa experiencia. ¿Qué es lo que os animo a presentaros en esta prueba de Castellón? Porque, para que se hagan una idea, nuestros oyentes, uno nada tranquilito en la piscina, a sus larguitos, no tiene corrientes, no tiene mareas ni olas y de repente se encuentra en un hábitat donde habitualmente no está. Cuéntanos. Bueno, pues lo que nos hizo participar en esto fue, sobre todo, la fecha, que nos ayuda un poco a preparar la temporada y un poco a salir de la monotonía de la piscina, ¿no? Porque es un tipo de natación diferente, más entretenida y, bueno, pues nos ayuda un poco a hacer algo diferente. Más entretenida no me extraña. Te iba a preguntar que cómo uno se orienta en el mar. Tú llevas la ayuda de un compañero, ¿verdad? Sí, yo voy con mi guía, con Lucía. Y nunca me... Tiene un nombre perfecto para ser tu guía. Sí. Bueno, pues la verdad que en esta travesía fue bastante complicado porque había muchas olas y, bueno, hay boyas que te marcan un poco el recorrido y nos perdimos. Nosotros nos perdimos porque nos quedamos a medias entre el pelotón y el grupo de cabeza y nos perdimos y, bueno, perdimos bastante tiempo. ¿Cuáles son las sensaciones de nadar en mar en comparación con las de la piscina? Bueno, son muy diferentes. Hay medusas. O sea, a mí a los 500 metros de salir me pica una medusa. ¿Y cómo sigues? Bueno, pues te aguantas. Te aguantas y sigues. Y, bueno, había muchas olas, ya te digo. Es muy diferente. La piscina es la calma. Es tú solo contra los demás, pero ni les tocas. Ahí hay golpes también en el mar. Te puedes dar un golpe con alguien. Es más entretenido y más peligroso. ¿Cómo se prepara uno para una prueba de estas características? Pues bueno... También en el mar flotas un poquito más, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo único positivo de toda esta historia. No, la verdad que nosotros no preparamos en sí las travesías. O sea, nosotros utilizamos las travesías como parte de nuestro entrenamiento para competir en piscina. Entonces, hacemos pruebas de larga distancia en el mar y es eso lo que nos da fondo para competir luego en las pruebas de piscina. ¿Qué papel juega en medio del mar la cabeza? Porque yo supongo que también, igual que uno se entrena físicamente, tiene que entrenarse mentalmente para una prueba de estas características. ¿Algo que te ayude a seguir cuando a lo mejor, mira, te pica la medusa, la corriente no te deja avanzar, te has perdido y te dicen que te has perdido? Pues la cabeza es fundamental no solo en el mar, sino en el papel de... Juega un papel muy importante en cualquier nadador, ¿no? Porque estás mucho tiempo yendo muy rápido y yendo a tope. Entonces tienes que mantener la concentración para no desconectar. Tú date cuenta que en el mar no puedes hablar con nadie, estás solo, tú contra el peligro y tienes que tener mucha fuerza y mucha cabeza. Está con nosotros Kiko Herbas, que es nadador olímpico en aguas abiertas y fue quien organizó precisamente la travesía de Marina Doro. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué papel juega la cabeza, verdad? ¿Qué importante? Sí, como dice José Ramón, en pruebas de aguas abiertas una disciplina de resistencia es fundamental. Tener la cabeza en su sitio y no dejarte influenciar por aspectos que puedan suceder, como dice, con medusas o olas, corrientes, etcétera, etcétera. ¿Y en tu caso cómo tiras hacia adelante? Bueno, pues intenta estar concentrado, estar en el grupo, porque si te sales del grupo o te descuelgas lo pasas mal porque te puedes desorientar. Y bueno, estar sabiendo de que las dificultades son para todos igual. Es básicamente mi estrategia cuando compito, es pensar que para todos eso son las mismas dificultades. Bueno, era una jornada complicada la de las aguas abiertas de marinador, el mar estaba algo picado, había mucho leaje y a pesar de todo, José Ramón, te trajiste medallas. Bueno, nosotros no, ya te digo, porque nos perdimos, pero sí que... Pero los compañeros. Sí, sí, Sergio Sol de Villa y Irene Gutiérrez fueron segundo y tercero en la prueba general y en la categoría de menos 25 años Ventura Romero fue segundo y Daniel Esteban tercero. O sea que, bueno, y era su primera travesía para todos, así que son unas máquinas. No pasa nada, tú también eres un ejemplo, te perdiste, te pegaron las medusas, pero acabaste la prueba, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Repetirías? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo recuerdas la última prueba de aguas abiertas de marinador que fuiste uno de los organizadores, Kiko? Bueno, la prueba fue que el día hubo mal a mar, estaba el mar picado y bueno, pues sí que desde dentro de la organización sufrimos un poquito hasta que no veíamos que todos los nadadores iban llegando. Sí que quizá nos faltaron, al haber tan mala mano, nos faltaron poner algún piragüista más para poder ayudar al guía, a los nadadores, a guiar a los nadadores, pero bueno, lo tendremos en cuenta para futuras ediciones. ¿Dónde se sufre mar? ¿Más? ¿En el mar o desde la barrera, desde la playa cuando estás viendo cómo está el mar? Pues es completamente diferente. Es completamente diferente. Se sufre de manera diferente. Es que no se puede comparar una cosa que estás fuera y viendo cómo tus nadadores, desde parte de la organización, cómo tus nadadores están batallando contra las condiciones del agua y otra es diferente desde el agua. Cuando estás nadando, pues quizá no estás tan preocupado, porque a lo mejor ya sí que sabes que puedes o que vas a llegar a meta seguramente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Kiko Herbás, nadador olímpico en Aguas Abiertas, organizador de esa prueba de marinador. Muchísimas gracias a José Ramón y a Fernando Serrano, que han venido desde la agrupación deportiva de Natación Mostoles, por contarnos vuestra experiencia. Enhorabuena. No sé si a la vista tenéis alguna prueba. No sé, quizás la clásica de Gibraltar, el Canal de la Mancha. No, no, no te rías. Puede ser una de las metas próximas. Puede ser, puede ser. No cerramos la puerta a nada. Ahora de momento vamos a pensar en el mundial que tengo en el próximo mes de julio. Y bueno, sí que quiero hacer más travesías, sobre todo en mayo. Y bueno, pues no sé. Ya veremos a ver dónde vamos. Gracias a los tres por estar con nosotros.